Tal vez en alguna ocasión te tropezaste con la imagen de este personaje similar a Yotaro, con un estilo de dibujo diferente y femenino. Pues bien, su nombre es Youtakuyo, hijo de Yotaro. Este pseudo hijo fue creado por el grupo de mangakas Clamp, mejor conocidas por obras como Sakura Cardcaptors. Ellas crearon un fanfic de Ujishi, que publicaron en los tomos Clamp in Wonderland y Clamp Laboratory del año 94. Pero ¿Quién es la falla en la biología denominado Youtakuyo? Pues bien, para entender quién es, resumiré brevemente la historia de estas páginas de manga de Ujishi. En el primer capítulo se narra el inicio de la vida de casados de Yotaro y Kakyoin. También como este último fue obligado a firmar un acta de matrimonio, y como Kakyoin prepara el desayuno, mismo en el que irrumpe Dio. Dio pelea con Yotaro por el desayuno preparado por Kakyoin, lo cual es bastante denigrante y estúpido para el villano. No creo ser el único que encuentre mal que una persona sea obligada a firmar un acta de matrimonio. En el segundo capítulo, Joseph intenta espiar a Yotaro y a su esposa Kakyoin, mientras tienen relaciones homosexuales. Se entiende la situación porque son planteados como pareja. No sería más que una simple fantasía de fans que quieren shippear todo, pero Callen de genere porque literal es su abuelo, y su abuelo quiere espiarlos. Siendo esto, impulsado por el puro morbo de las autoras. En el tercer capítulo, Kakyoin despierta y se da cuenta que ha puesto un huevo, lo cual es bastante ridículo y raro. El huevo se rompe y de él emerge un niño, bebé, físicamente similar a Yotaro. Joseph, emocionado por ser bisabuelo, lo nombra Youta. El niño tiene una velocidad de crecimiento, la mequiana al parecer, porque en unos cuantos días ya puede asistir al jardín de niños. Youta regresa del colegio y tiene un altercado con Yotaro, su padre. Youta, por primera ocasión, activa su stand, que es casi idéntico a Star Platinum, pero de color verde y con un pie roto o de tentáculo o de hecho no es distinguible que es. Yotaro nombra al stand de Youta como Charmy Green, el nombre de un detergente lavatrastes, porque el detergente es verde, al igual que el stand. En el último capítulo se muestra a Youta crecido con 10 años, pareciera que tiene el mismo problema tiroidal de su padre. Se puede observar que Youta mantiene una buena amistad con Josuke, este le pregunta acerca de quién es su madre, a lo que él contesta que Kakyoin, y eso básicamente sería todo. Ahora el problema no es tanto la relación Yotaro-Kakyoin, sin de cuentas es un fanfic, la cuestión es que es un fanfic muy, pero muy malo, en el cual Joseph es un completo degenerado, Kakyoin al parecer es ovíparo, y Dio no tiene una mejor cosa que hacer que robar comida, entre otros disparates. Tal vez es sobrepensar algo que fue creado para no ser tomado en serio, pero luego se denota el morbo de las autoras. Además de que parece que para la creación de la trama metieron papeles aleatoriamente en una caja, y lo primero que salió sería de lo que trataría. Por otra parte, he de decir que el dibujo tiene una calidad excelente. Existe algo muy importante en todo esto, y es que tal vez esta fue la forma en la que se planteó la semilla en la mente de Araki para la creación de Stone Ocean. Nada más es cuestión de analizar un poco, y Charmy Green y Stone Free son una especie de mezcla de Star Platinum y Hyrule Fan Green. También la relación que mantienen Yota y Yolin con Yotaro es similar. Hay que reconocer que el grupo Clamp llegó más lejos que cualquier otro fan de esta obra, llegando a aportar de cierta forma con un granito de arena al universo de JoJo's. Y actualmente, las mangakas mantienen una relación amistosa con Hirohiko Araki. Es curioso analizar cómo el trabajo de fans puede influir en las ideas del autor para con su obra. Como último detalle, se nota que Araki está más que enterado del trabajo realizado por las Clampes. Se podría suponer que lo ve simplemente como una parodia de JoJo's. Se puede observar en la portada de Clamping Wonderland, el exquisito trabajo artístico en el que hace aparición el Crusader favorito de todos, Sonic. ¡Santo! Es la clave para que una chimenea te dé mucho calor y prenda rápido. Sin más, cierra los ojos y descanso. ¡Santo! 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 ¡Santo!